¡Hey! ¿Qué pasa a todos? Es un placer de nuevo estar con todos vosotros en el vídeo de hoy. Como veis en la descripción, un vídeo muy especial porque es el vídeo en el que hago un año aquí en YouTube. Hace un año, el 25 de mayo del 2016, subí mi primer vídeo, este de aquí. Este vídeo fue una review de la webcam que estáis viéndome a través de ella ahora. Estoy grabando este vídeo con esa webcam y lo hice porque entendí que podría interesarle a la audiencia de YouTube saber si esta era la mejor webcam para grabar en estas situaciones. Con el tiempo me he dado cuenta de que sí, ¿de acuerdo? Y por eso la he mantenido haciendo las grabaciones del canal. Yo al principio del canal, como acabáis de ver, hacía unos vídeos de contenido diverso. ¿Por qué? Porque al principio no tenía una línea fija. Mi objetivo al empezar el canal, y os explico cuál era, era conseguir un canal con gente que aprendiera cosas nuevas todos los días, tanto en el ámbito de los videojuegos como en el ámbito del aprendizaje en general y el marketing, ¿de acuerdo? Y al principio subía vídeos de, bueno, curiosidades, temas que la gente a lo mejor no tenía muy claro si yo lo explicaba en vídeos muy breves. Y eso tuvo una gran aceptación porque tenía 600, 700 visitas con vídeos recién subidos, cosa que en el fondo son muchas, teniendo en cuenta lo difícil que está ahora YouTube en la plataforma. ¿Pero qué es lo que sucedió? La gente empezó a preguntarme a qué me dedicaba, etcétera, etcétera. Yo decía que profesor de marketing, aparte de otras labores como profesional del mundo de la publicidad, y me empezó a preguntar respecto de temas de marketing. Empecé a hacer vídeos de marketing, y haciendo vídeos de marketing, pues esto conllevó hacer hasta 30 vídeos de marketing en el canal, los cuales también tuvieron una gran aceptación. En todo esto también estuve hablando de temas sociales dentro de la plataforma de YouTube, porque yo considero que YouTube es una plataforma en la cual yo la veo como una comunidad de vecinos, en la cual hay usuarios los cuales pueden molestar a otros o pueden afectar a la comunicación o la imagen de otros. Y yo hacía vídeo crítica al respecto de estos usuarios desde un punto de vista constructivo, porque como sabéis, en mi canal no ha habido ni insultos, ni faltas de respeto, ni nada por el estilo desde el día que se inició. Es una guía de estilo que tiene este canal. Pero al ver que la reacción de la gente era negativa, porque se venían todos los fans de otras personas a criticar los vídeos sin hacer caso de lo que se decía en el propio vídeo, pues yo empecé a desistir de ese tema, de ese tipo de contenido, porque en el fondo no me aportaba nada bueno. Lo único que me aportaba era gente la cual, sin entenderlo, realmente lo que venía era aquí a defender a su, entre comillas, bueno, pues youtuber favorito, prácticamente como si fuera su madre, ¿de acuerdo? O sea, no pretendían nada más que defenderlo sin entrar en razón de ninguno de los argumentos, ¿de acuerdo? Entonces yo tomé la decisión de seguir con los vídeos del canal, de marketing, etcétera, etcétera, pero claro, se dio una circunstancia que la gente me decía, oye, tú te llamas profesor gamer, ¿cuándo vas a subir gameplays a la plataforma? Entonces yo dije, bueno, claro, aquí en YouTube se da una circunstancia, que es que la gente asocia la palabra gamer con estar jugando todo el día, ¿vale? Entonces, claro, eso es un gran error. Hay gente que es gamer y no es gamer friki, ni gamer que se vuelve loco por los videojuegos, ni que se va a comprar todos los videojuegos del mercado. Esto lo quiero dejar claro, hay mucha gente que es gamer de ciertos videojuegos y ellos se hablan de lo que quieren o de lo que creen conveniente. Yo en mi caso, como vi que todo el mundo subía gameplays, y yo honestamente en los gameplays no soy bueno, ni tampoco es mi objetivo hacer que la gente vea cómo juego, lo que intenté era hablar desde el punto de vista del marketing y empresarial del mundo de los videojuegos, que es algo que aquí en YouTube estaba un poco huérfano y yo intenté aprovechar mi conocimiento para formar a la gente de manera objetiva con datos, cifras, estudios, ¿de acuerdo? Y análisis para que ellos pudieran, o en este caso vosotros pudierais, aprender algo de este mundo, como siempre digo, loco de YouTube, en el cual hay cada gente o cada persona que dice verdaderas locuras, ¿de acuerdo? Entonces yo intenté traer un poco de cordura a este mundo loco de YouTube, como os digo, pero tampoco surgió efecto, porque en el momento que dejé de hablar de otras personas y empecé a hablar de marcas de videojuegos, de empresas de videojuegos, la gente también se vino al canal criticando, bueno, pues que hablas de una marca bien o mal y que eres un fanboy de esa marca, con lo cual también me hizo ver y aprender que aquí en YouTube la gente no entra en razón, lo único que hace es ser fan o hater de una marca y a partir de ahí surgió lo que veis en el canal siempre al final de los vídeos de este mundo loco de YouTube, el cual está dividido entre fans y haters, ¿de acuerdo? Todo esto ha empezado a calar en la gente y cada vez se ha hecho una pelota de nieve más grande debido a que yo ya llevo por, bueno, 15.393 suscriptores en el momento de subir el vídeo de hoy que para mí realmente es un gran éxito. ¿Por qué? Porque yo no hago un gran espectáculo en mis vídeos, no tengo una gran edición porque grabo del tirón, es una de las facultades que tengo, al ser profesor no tengo que editar mucho porque aunque no tenga un guión preestablecido sé lo que voy a decir con un argumento basado en mi conocimiento y experiencia y a partir de ahí yo he ido creciendo a base de toda esa gente que me ha ido viendo buscando algo de objetividad o algo de información fresca la cual le saque de esta locura de YouTube en la cual solo hay gente interesada en ganar visitas, en ganar suscriptores, en ganar dinero básicamente a costa de decir, entre otras mentiras, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto que mucha gente, 15.393 personas ha detectado es lo que ha hecho que a día de hoy mi canal esté donde está un año después. Si queréis ver algunos datos del canal, como no podía ser de otra manera aquí el primer año os diré que los tiempos, bueno, el número de visualizaciones de mis vídeos ha sido de 1.369.000 visualizaciones que es una barbaridad superar el millón el primer año, al menos desde mi punto de vista sin tener ningún vídeo especialmente viral en mi plataforma o en mi lista de vídeos he tenido 7.732.000 minutos de visualización algo que realmente es una burrada y el mayor secreto del éxito de mi canal y por lo cual yo creo que YouTube ha hecho que esté bien posicionado en muchos puntos y a veces en muchos temas cuando hablo de algún, bueno, de algún tema específico o que a vosotros os interesa es el tiempo de la duración media de las reproducciones que en mi caso supera los 7 minutos, casi 7 minutos 38 algo que es bastante alto teniendo en cuenta que aquí en YouTube la gente se cansa bastante pronto de los vídeos, ¿de acuerdo? y abandona muy rápido la media normalmente suele estar entre 4 y 5 minutos y yo la supero en un par de minutos y es uno de los éxitos de mi canal, ¿ok? entonces, el concepto de YouTube para mí es un... bueno, es una plataforma para enseñar lo que sea a gente que quiera aprender ¿de acuerdo? a partir de ahora lo que yo voy a hacer es seguir siendo el mismo seguir subiendo vídeos, intentar subirlos de lunes a viernes porque es lo que estoy haciendo y por el momento oye, mi compromiso con vosotros viendo que cada vez sois más, pues está ahí también veo que cada vez la gente pregunta más con lo cual eso me enorgullece porque en el fondo mi capacidad para enseñar también se puede trasladar aquí a YouTube y eso es algo que si queréis aprovecharos lo podéis hacer, ¿de acuerdo? porque ya os digo, YouTube es gratuito y las clases donde yo imparto cursos pues son de mucho dinero, ¿de acuerdo? con lo cual estar yo aquí en el fondo es un beneficio para vosotros aunque para mí también os digo que es un orgullo porque ver que tanta gente ve los vídeos honestamente a mí me hace muy feliz entonces, en esa felicidad yo seguiré haciendo vídeos para quien que se lo pregunte el primer año ha sido satisfactorio para mí espero que el segundo todavía lo sea más para este segundo año a lo mejor me permitiré alguna licencia más de ser más expresivo de ser más vehemente en los comentarios de dar más mi opinión en los temas que mucha gente me lo pide, ¿de acuerdo? pero siempre intentaré hacer una parte en los vídeos que sea de información objetiva debido a que es lo que me ha traído hasta aquí tanto público y no os puedo fallar, ¿de acuerdo? entonces esto quiero dejarlo claro debido a que ni el número de suscriptores ni el número de reproducciones ni el dinero que se pueda ganar en este canal de YouTube el cual, como siempre os digo, va participado en una gran parte quitando impuestos a UNICEF, ¿de acuerdo? eso no va a hacer que cambie nada, ¿de acuerdo? yo lo que voy a hacer es intentar ser el mismo ver hasta dónde llega este proyecto en el primer año hemos llegado entre todos a 15.393 suscriptores vamos a ver dónde llegamos en el segundo evidentemente a lo mejor habrá alguna época en que me coja unas pequeñas vacaciones porque subir 225 vídeos en un año la verdad es que son muchos, ¿ok? pero si vosotros me mostráis vuestro apoyo y seguís viendo mis vídeos de lunes a viernes como estáis haciendo la gran mayoría de vosotros yo seguiré aquí por todo el tiempo que la gente me lo demande ¿de acuerdo? yo sin más me despido os recuerdo que mañana tenemos un vídeo de preguntas y respuestas con las preguntas que me habéis pasado la semana pasada tanto por YouTube como por Twitter para separarnos de este loco mundo de YouTube el cual está dividido entre fans y haters que a veces no nos dejan ver la realidad ¡Hasta mañana! a